¡Bienvenido a la historia! ¡Bienvenido a la historia! ¡Bienvenido a la historia! Hombre, yo creo que las soluciones propuestas y que se han rechazado ahora mismo en el Parlamento son bastante apropiadas del tema de la ecotasa, de la moratoria, de la limitación a las viviendas vacacionales, de la limitación de compra al capital extranjero. Es decir, yo creo que no se pide que no venga turista, sino que se regule y que cree realmente riqueza para la mayoría de la población, no que sea un negocio especulativo. Diría que se está vendiendo un poco la turismofobia, pero no creo que haya turismofobia ni que sea turismofobia para mí. No sé, ni que la gente que haya ido a la manifestación tenga miedo al turismo, quiere echar al turismo, o sea, para mí hay cuatro cafres que te pintan un turista afuera y tal, pero que no es para mí, yo creo más bien un tema político que se tiene que resolver en la política. Debe de existir el turismo porque nosotros no tenemos fábrica, no tenemos nada, y entonces tiene que existir el turismo. Que le pongan una taza, bueno, a mí me la pusieron cuando fui a Alemania, pues lógico que se lo pongan a ellos ahora, no pasarse, porque si no se van a otro lado. Mira lo que pasó en Barcelona, que es contra el turismo y el turismo cogió y se marchó, así que hay que tener cuidado. Yo creo que habría que regular un poquito el turismo y no permitir el acceso al final a todos los turistas que vienen porque finalmente el dinero tampoco se está quedando todo aquí. Es verdad que a las camareras de piso les pagan bastante poco y yo tengo familiares también trabajando en hoteles y tampoco es ese sueldo, o sea, que tampoco quiero decir que tampoco estamos nosotros beneficiándonos con respecto a cómo estamos estropeando la isla y cómo nos estamos cargando el medioambiente de nuestra isla. Nada, mira, gran parte del Producto Interior Bruto que producimos acá en la isla viene de parte del turismo. Sí, tenemos cosas que podemos exportar, tenemos, pero vamos, de esto vivimos acá y hay que saberlo, o sea, no es eliminar el turismo porque ellos no dejan grandes rebelías a todos nosotros acá, sino es saberlo controlar, que no sea tan masificado. No, porque Canarias no vive de otra cosa, sino vive del turismo, pero llegó un límite que es que ni los de aquí podemos salir a ningún sitio y después las autopistas están todo el rato colapsadas por todo el turismo que hay y por toda la gente que vivimos aquí que no se puede.